La televisión en México ha pasado por una constante evolución a través de su existencia, desde aquella transmisión de prueba que dio origen a los actuales canales de televisión abierta que vemos cada día, hasta el aumento de señales a través de la televisión de paga que comenzó a expandirse desde hace ya 40 años, pero algunas de estas señales han dejado de existir, en ocasiones no nos damos cuenta de que dicho canal ya dejó de transmitir, los motivos podrían ser varios, la baja audiencia, la poca rentabilidad de operar el canal, las restricciones, el cambio de formato y hasta en algunos casos censura por varios medios externos pueden ser factores para que algún canal de televisión salga del aire, en este sentido pueden incluirse canales locales, públicas y privadas. Desde los inicios de la televisión en México y hasta la actualidad han existido un gran número de canales nacionales que han dejado de existir, pero ¿sabes cuáles han sido los canales mexicanos de televisión que ya no existen? En esta ocasión verás todos los canales de la televisión mexicana que ya dejaron de transmitir en el Valle de México. Conoceremos una breve historia de algunos de los canales de señal abierta y restringida que tuvieron su sede en México, recordarás un poco sobre su programación, sabrás los motivos por los cuales estos dejaron de existir y conoceremos cuáles fueron sus sucesores o el legado de estos. ¿Te quedarás a conocerlos? La televisión en México inicia con una persona de suma importancia, el ingeniero Guillermo González Camarena, para mediados de los años 30, era un estudiante del recién fundado Instituto Politécnico Nacional. Camarena empieza a experimentar con transmisiones de imágenes de un lugar a otro. Estas señales involucrarían segmentos a color. Para los años 40, obtendría la patente para realizar dichas transmisiones. El primer indicativo de su pequeño canal fue XE1GC. Su transmisión inició en septiembre de 1946, lo que indicó el inicio de la televisión en México. El ingeniero Camarena lograría un espectacular trabajo. Cuando las pruebas iniciales de la señal de televisión son bien vistas, se concesiona el primer canal de televisión mexicano y de toda Latinoamérica. El canal XHTV sería el primero en el país. La primera transmisión oficial de este fue el informe de gobierno del presidente alemán Valdés para posteriormente iniciar transmisiones regulares. Un año después nacería XEW Televisión, homologando a la ya reconocida estación de radio XEW. Lo primero del Canal 2 sería una transmisión en vivo del partido de béisbol en el viejo Parque Delta, entre los Azules de Veracruz y los Diablos Rojos de México. Finalmente, en 1952 nacería XHGC, cuyo fundador sería el mismísimo Guillermo González Camarena que, como ya vimos, fue prácticamente el precursor de la televisión mexicana. Los tres canales formarían Telesistema Mexicano en 1955, teniendo sus instalaciones en Avenida Chapultepec, en un elegante edificio llamado Televicentro. Digamos que la televisora no tendría competencia alguna por algunos años, hasta que 10 años después llegaría un nuevo sistema de televisión. Televisión independiente de México Telesistema Mexicano ya había iniciado en el mundo de la televisión, pero no tendría competencia hasta mitad de los 60. La cadena TIM iniciaría transmisiones en el año 1965 en la ciudad de Monterrey. Y así fue su constante crecimiento a lo largo de más de 5 años. El dueño de la cadena TIM, Bernardo Garzasada, solicita a la hoy Secretaría de Comunicaciones y Transportes la concesión para operar un canal en la Ciudad de México con motivo de los Juegos Olímpicos que se llevarían a cabo en dicha ciudad. En 1968 es cuando se le otorga esta concesión y así nace finalmente el Canal 8. Su canal nuevo se instalaría en los estudios San Ángel, donde antes se utilizaban con fines cinematográficos. A Telesistema Mexicano no le gustó la idea de una nueva competencia. Inmediatamente comenzó una guerra entre la cadena TIM y Telesistema Mexicano. TIM produjo programas célebres con personajes que apenas iban conociéndose como Juan Pirulero, los Supergenios de la Mesa Cuadrada, los Polivoces, Ensalada de Locos, los Beverly de Peralvillo y El Chavo del 8. Los cuales muchos de estos serían la base para los futuros programas de Televisa, lo que hizo que el Canal 8 generara rating y popularidad por su contenido humorístico. Pero bajo las presiones del gobierno mexicano que aún para entonces era aliado de Telesistema Mexicano, así como problemas económicos orillaron a que Garza Sada a ceder el Canal 8 a su competidor, naciendo para 1973 el Televisa que hoy conocemos. Pero esta llamada fusión generaría controversia. Eugenio Garza Sada es asesinado meses después de la dichosa fusión entre ambos medios. El presidente Luis Echeverría sería señalado como presunto culpable y el silencioso nacimiento de Televisa han generado dudas que hasta ahora nadie, absolutamente nadie, ha podido resolver. Televisa obtiene el 8 para convertirlo en uno de sus canales. Su programación siempre fue cultural y político. Hasta 1985, año en el que la red 7 de la empresa de televisión gubernamental entraría en operaciones haría que el Canal 8 desapareciera definitivamente, debido a que esta frecuencia se movería al Canal 9, lo que actualmente conocemos como el 9. Imevisión En los 80, el gobierno mexicano crearía Imevisión, el Instituto Mexicano de la Televisión, un nuevo concepto de televisión propiedad del Estado, retomando el viejo Canal 13, cuya concesión fue otorgada en 1968 para la transmisión de los Juegos Olímpicos. Aunque cabe destacar que el Canal 13 fue nacionalizada por el presidente Echeverría Álvarez en 1972. El Instituto Mexicano de la Televisión se funda en 1983 y tomaría el Canal 13 del Valle de México, así como el recién creado Canal 22. Adicionalmente, a este se sumaría Canal 7 para conformar en total 3 canales propiedad del gobierno mexicano, iniciando transmisiones en 1985. Ese mismo año se consolida como Imevisión, ofreciendo un gran contenido en sus diversos canales. La red nacional Canal 13, el cual transmitiría programas de diverso contenido, como noticias, deportes y entretenimiento. La red nacional 7, por su parte, transmitía series y programas de culto. Y finalmente Cine Canal 22, misma que contaba con una programación de películas durante el día. En este periodo y en adelante, se iniciaría una discreta rivalidad con Televisa. Pues el Instituto Mexicano de la Televisión tenía buen contenido y algunos programas y series interesantes. ¿Llegaste a conocer programas de este canal? Para finales de los 80, Imevisión contaría ya con una importante audiencia, pero por políticas del gobierno de aquel entonces, se decide desincorporar a la empresa paraestatal de televisión en 1990 para licitar al sector privado los canales y operarlos. En 1991, los canales 7 y 22 dejan transmitir programación propia, y así solo Canal 13 contaría con su señal independiente. Este después fue conocido solo como Canal 13, quitando el agregado Red Nacional y la marca Imevisión. Para 1993, el gobierno federal entonces encabezado por Carlos Salinas de Gortari, anuncia la privatización del Instituto de la Televisión. En el llamado paquete de medios, incluía los canales 13 y 7. El Canal 22 fue excluido tras una petición para dejar la señal al Estado y convertirlo en un canal cultural. En 1993, se publica en el Diario Oficial de la Federación la integración de los canales 13 y 7 en una nueva empresa paraestatal llamada Televisión Azteca. Esto con el fin de concesionar el uso de ambas señales. Para mediados de ese año, el empresario Ricardo Salinas Pliego ganaría la subasta de la empresa de televisión. Con esto, TV Azteca iniciaría transmisiones formales en agosto de 1993, dejando atrás toda relación con el gobierno y desapareciendo completamente la imagen de lo que alguna vez fue Imevisión. Aunque eso sí, algunos de los programas de la cadena gubernamental aún seguirían vigentes tras la privatización. En otro video te hablaré con más detalles acerca de lo que alguna vez fue Imevisión. Empresa de comunicaciones orbitales Televisa quería renovar su espacio de noticias pasando la mitad de la década de los 80. La empresa quedaría sumamente dañada por el sismo de 1985 y debido a ello, en los meses posteriores se busca iniciar una nueva época. Televisa con el objetivo de crear un nuevo espacio para ofrecer a los televidentes una señal específicamente para la noticia. Para entonces el periodista de más renombre en México, Jacobo Sabludovsky, encabezó el proyecto del nuevo canal que se enfocaría en emitir espacios de noticias y entretenimiento en español las 24 horas del día. El canal terminó llamándose como empresa de comunicaciones orbitales Echo, cuyo nombre fue ideado por el mismo Sabludovsky. Echo inició transmisiones el primero de septiembre de 1988 a las 6 de la mañana y rápidamente se ubicó en los primeros lugares de preferencias, llegando a Latinoamérica y algunas partes de Europa, Asia y África, compitiendo directamente con otras señales de noticias internacionales como CNN, Fox, BBC y NBC. En México la distribución de Echo fue a través de la señal de paga, pero en ocasiones también tuvo presencia en la televisión abierta, apareciendo en algunos de los canales de la empresa como pequeñas notas informativas. Desde 1988 y hasta el año 2000, Echo estuvo presente en los más importantes acontecimientos que marcaron estos años en México y en el mundo, pero a medida que pasaban los años, la señal perdió audiencia, por lo cual en mayo de 2001 se decide por concluir sus transmisiones en la señal de paga, terminando con la señal de noticias más importante que haya tenido la televisión mexicana, pues Echo formó a varios de los periodistas que hoy día han destacado por su trayectoria. Cable Keen La empresa de comunicaciones orbitales sería uno de los pioneros en los canales de la televisión de paga. No obstante, en los 90 comenzarían a surgir nuevas opciones para ver. Empresas como MBS y productora y comercializadora de televisión empezarían a crear canales de televisión privada. Esta última empresa crearía un paquete de diverso contenido. El famoso TBC comenzaría transmisiones, así como sus canales hermanos de películas. La PCTV crearía para 1995 el segundo canal infantil de México. Cable Keen Iniciaría transmisiones en mayo de ese año. Apareciendo en los sistemas de cable en poco tiempo, Cable Keen fue un canal infantil que presentó caricaturas clásicas de la década, además de diverso contenido juvenil. Algunos de sus programas serían producidos por el propio canal. Lamentablemente el canal fue perdiendo suscriptores y por ende los ingresos también. En poco menos de tres años dejaría de ser rentable, lo que causaría su cese de las cable operadoras. No fue hasta 1999 cuando Cable Keen cierra transmisiones. Se llegó a crear un viejo rumor de que el canal había presentado un programa con contenido para adultos. Esto no está certificado, pero fuentes oficiales aseguran que el canal perdió audiencia. Actualmente no muchos lo recuerdan. ¿O tú sí lo recuerdas? CNI Canal 40 En los años que la televisión de cable crecía, también en la televisión abierta se otorgaban nuevas concesiones para iniciar nuevos conceptos de canales públicos de televisión. En 1993, la empresa televisora del Valle de México recibe el permiso de operación a través de la señal XHTVM en el canal 40. El 19 de mayo de 1995, inicia transmisiones Corporación de Noticias e Información. Conocido con las siglas de CNI, se enfocó en programas de debate, noticias, investigaciones, entrevistas y programas de análisis político y social de México. Pero rápidamente el canal comenzó a presentar algunos problemas económicos que lo orillaron a aliarse con Televisión Azteca. El acuerdo comercial entre ambas empresas involucró que esta última utilizara el espacio del canal 40 para transmitir programación bajo su nombre comercial, ampliar el espacio publicitario de la señal. Así como también difundir al canal 40 a través de diferentes convenios con cableras y sistemas de televisión satelital, como Directivi quien difundió el canal CNI en su barra de programación, lo que ayudó a que su señal llegara a más público. Esto al principio tuvo buenos resultados, pero para el año 2000 el acuerdo sería concluido de manera unilateral, debido a que, se argumentó, los resultados no fueron los esperados. Además de que se dijo que TV Azteca quería apropiarse del canal 40 de alguna forma, incluso fue pensado por muchos que la señal ya era de su propiedad. Esto no gustó a la gente de Azteca, lo que originó un conflicto legal que pareció no tener fin. El punto más crítico se llevó a cabo en la madrugada del 27 de diciembre de 2002, cuando Azteca toma a la fuerza las instalaciones de transmisión del canal 40 ubicadas en el cerro del Chiquiúite, lo que provocó la salida de la señal de CNI de la XH-TVM. Durante un mes en el que duró la toma del canal, se llevaron a cabo diversas manifestaciones que terminó en el aseguramiento de la planta transmisora de parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que, finalmente, la señal en televisión sería regresada a CNI el 27 de enero de 2023. Aunque el conflicto aún no había llegado a su fin, ENI volvería a sus inicios a partir de ese acontecimiento. Tras una aparente sanación de cuentas y borrón y cuenta nueva, los programas que caracterizaron al canal volverían. Aunque dicha batalla legal dejó como secuelas una gran crisis económica que orilló a que los trabajadores del canal fueran a huelga y dejaran de transmitir la señal a través del canal. CNI saldría del aire de manera silenciosa en mayo de 2005. Hasta un año después, cuando discretamente Azteca volvería a tomar el canal, ahora de manera legal y lo renombraría como Proyecto 40. Azteca 40 Como vimos, Televisión Azteca y CNI Canal 40 tuvieron un acuerdo comercial tras los problemas financieros que comenzó a presentar la empresa de Javier Moreno Valle. En diciembre de 1998 comenzó a transmitirse la marca Azteca 40 a través de la señal XHTVM. Parte del acuerdo entre ambas televisoras fue que TV Azteca realizaría la programación de Canal 40 en un horario diurno, en donde presentaría programas de revista, musicales, comedia y algunas películas. Mientras que CNI seguiría con la producción de los espacios de noticia y opinión. Pero este acuerdo poco a poco se fue quebrantando al no tener los resultados esperados originalmente. La relación entre las dos empresas se rompe en el año 2000. CNI retiraría la señal de Azteca 40 del indicativo XHTVM y regresaría en su totalidad toda la programación original de CNI. Pero como ya vimos, a raíz de eso comenzaría una batalla legal por el uso y apoderamiento de la señal. El llamado Chiquiuitazo del 27 de diciembre de 2002. Durante las horas posteriores a la toma de las instalaciones del cerro de Chiquiuite al norte de la ciudad, comienza a transmitirse la señal de Azteca 40 nuevamente, colocando una programación de última hora que fue básicamente similar al Canal 7. Pero esta nueva etapa del Canal 40 resultó ser muy breve. Azteca 40 finaliza transmisiones el 7 de enero de 2003, es decir, 11 días después del Chiquiuitazo, tras una llamada a tregua entre ambas partes y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya involucrada, asegura la antena transmisora. Con esto se borraría definitivamente el concepto del Canal, ya que si bien la batalla legal entre CNI y Azteca seguía en proceso, el gobierno federal toma la decisión de tomar la señal en sus manos hasta que se llegase a un veredicto. Este fue el final de Azteca 40, que no fue más que un sombrío canal dentro de la historia de la televisión mexicana. Ponchivision Pero mientras el conflicto entre CNI Canal 40 y Televisión Azteca comenzaba, habría otro que intentaría lanzar lo propio. El célebre cómico de la televisión, Andrés Bustamante, presenta en coproducción con Televisa, el convenio para crear un nuevo canal de televisión. Alquimia Producciones y Grupo Televisa, a través de Visat, lanzarían Ponchivision. El concepto del canal fue de carácter cómico, que además de presentar contenido por los personajes del propio Bustamante, también transmitían programas clásicos de comedia, series, películas y caricaturas. Incluso llegó a tener transmisiones deportivas a propósito de la Copa Mundial de Fútbol de 2002 Corea Japón. Eso sí, con el toque de comedia característico de la señal. Concepto que hasta ese momento era el único dentro de la televisión. Inició transmisiones el 19 de noviembre de 2001 en la actualmente extinta cable operadora, Cablevisión, así como también a través de Sky, ambas filiales de Televisa. El contrato de producción del canal fue hasta 2006. No obstante, para 2003 se anunció de manera inesperada el cierre de transmisiones. Por lo que las señales de paga se vieron con la necesidad de retirar la señal de su barra de programación y en su lugar se reemplazó por el canal de las estrellas diferido dos horas. Ponchivision cesaría transmisiones el 16 de mayo de 2003, con el argumento de que el rating no fue el esperado desde sus inicios y hasta el último día de existencia del canal. Esto bien pudo ser debido a que el canal fue de alguna manera exclusivo de los sistemas de cable afiliados a Televisa, por lo cual no tuvo mucha difusión. XH TV Canal 4 En 2003 Ponchivision cesaría transmisiones, para entonces había otros canales que cambiaban su esencia. Ya habían pasado dos años de que el canal propiedad de Televisa, XH TV Canal 4, sería denominado ahora como el canal de la ciudad, donde se presentaban programas de entretenimiento, noticias, películas, series de la época y hasta caricaturas. Ese fue básicamente lo que Canal 4 presentó por más de 50 años de existencia. XH TV Canal 4 se crea en 1950, fundado por Rómulo O'Farrill, a quien se le dio el permiso de operar una estación de televisión en el Valle de México, cuyas transmisiones se llevaban a cabo en un inicio desde el edificio El Moro en Paseo de la Reforma. Desde el inicio de transmisiones, el 31 de agosto de ese año y posteriormente como parte de Telesistema Mexicano que después pasó a Televisa, no cambió el formato y la programación del canal, aunque eso sí tuvo varios nombres. Los más destacados, el canal con estrella, Viva el 4, Central 4 y en su última etapa como 4TV. Este cambio se realizó entre 2001 y 2003, cuando se adopta el lema de Canal de la Ciudad, teniendo como imagen principal el entorno de la Ciudad de México, pues la señal estaba enfocada a transmitir para la capital. Es en 2010 cuando se anuncia que un nuevo canal de noticias, similar a Echo o eso querían suponer al principio, llegaría a las filas de Televisa Networks. La nueva señal de noticias y opinión se llamaría Foro TV. En un inicio, el canal estaría disponible solo para los sistemas de TV de paga. Pero para darle mayor difusión, así como la competencia entre Proyecto 40 y Milenio Televisión, que comenzaban a acaparar la preferencia en la noticia, se toma la decisión de colocar la señal del nuevo canal de noticias en la XH TV de Televisión abierta. Por eso, a partir del 30 de agosto de 2010, Canal 4 TV y su programación dejarían de existir, y los programas del Canal 4 serían reacomodados en otras señales. Pero como tal Canal 4 TV no desapareció del todo, ya que por un tiempo y durante las noches cuando Foro TV terminaba con su programación, el logo de 4TV volvía a su lugar. Lo que realmente desapareció fue la programación y la esencia que tuvo Canal 4 por años. Hoy la señal es ocupada por un canal de noticias que ha buscado emular y superar lo que alguna vez fue la empresa de comunicaciones orbitales, pero temo decir que no ha llegado a ser ni la mitad de lo que se esperaba. ¿O si? American Network Sabemos que Televisa es un gigante de la televisión en México. Ha operado diversos canales tanto para la televisión abierta como para la restringida. En esta última, en 2002, haría algo que, bueno, digamos lo inusual, un canal totalmente en inglés. American Network nacería como un proyecto diferente. No era más que la retransmisión de programas de cadenas estadounidenses como CBS Network, presentando su barra de programación 100% en inglés y sin subtítulos. Creo que era un buen método para mejorar tu habla anglosajona. Sorprendentemente, el canal tuvo buena audiencia, pero entre 2009 y 2011 bajaría considerablemente. Por ello, en 2011 se termina por cerrar el canal, el 5 de septiembre. Al día siguiente, en la señal que ocupó por casi 10 años American Network, aparecería Teen, el canal infantil y juvenil, el tercero de su tipo en México. Clásico TV. Para 2007 Televisa Networks tenía en sus filas de programación el ya mencionado American Network y también existieron señales dedicados a la música, el cine, el espectáculo y las telenovelas, pero faltaba uno más. Aún no había una señal dedicada a la comedia. El fallido canal Ponchivision dejó un gran sabor de boca, ya que se especuló mucho sobre esa señal donde transmitía programas de humor. Y sabiendo que esta última ha producido un gran contenido humorístico a lo largo de su historia, era evidente que tenía bastante material que ofrecer. Pasarían cuatro años para que volviera un canal de este tipo a las pantallas de la televisión mexicana. En 2007 se anuncia Clásico TV, una señal donde pasarían los programas clásicos de la televisión mexicana producidos desde los 60, en los tiempos cuando aún eran Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de México. Resulta ser que el canal Clásico TV fue uno de los que causó nostalgia en los últimos años. ¿Quién no daría por recordar programas cómicos de la época? Esto ayudó bastante a que su difusión a través de los sistemas de cable fuera más grande. En un inicio su programación fue dedicada a transmitir programas de los 60, 70 y 80, pero con el tiempo fueron agregando comedias de los años 90 y finalmente del año 2000 en adelante. Esto hizo que los programas clásicos fueran desplazados poco a poco, por eso mismo se decide renombrar la señal a Distrito Comedia en octubre de 2012. Actualmente dicho canal sigue vigente, pero ya no transmiten programas de comedia de aquellos años. Clásico TV fue una excelente idea, pero lamentablemente no hubo interés de parte de los directivos para mantenerlo. SASS. Clásico TV cesa transmisiones en 2012, mismo año en el que otro canal infantil se iría para siempre. MBS comenzaría su camino a la televisión restringida a finales de los 80, cuando éste lanza al mercado MBS Multivision. En él se presentaban canales propios de la empresa, enfocados a varios temas, cine, series, noticias, música e infantil. Para los niños, MBS crearía SAS, entrando al aire el primero de octubre de 1991. SAS incluiría programación infantil y juvenil, caricaturas y series cómicas. Entre 1991 y 1996, el canal solo se podía ver en México, pero para este último año ampliaría su cobertura a Latinoamérica. En México su principal competidor era cablequín. En Latinoamérica competía en rating con Magic Kids, The Big Channel, Fox Kids o incluso canales de alto prestigio, como lo eran Cartoon Network o Nickelodeon. Así fue como SAS se abriría paso a la nueva época de la televisión infantil mexicana. Para 2000 comprendía una programación más familiar. En pocos años pasaría a ser llamado como SAS Movie Park, con películas y series, reemplazando algunas de sus famosas caricaturas. Es lamentable recordar que el canal SAS en los últimos años fue perdiendo televidentes, la mayoría de su programación se fue perdiendo, a tal grado que solo le quedaban algunas series y caricaturas y estas eran repetidas con frecuencia a lo largo del día. SAS y MBS apostarían por el anime japonés como una última esperanza. Afortunadamente, esta idea hizo resurgir la señal en 2009, cuando el sobrenombre de Movie Park es retirado para ser llamado nuevamente SAS con anime como principal proveedor, aunque este también se fue perdiendo. Para 2011 la audiencia bajaba cada vez más y fue hasta 2012 cuando finalmente el canal dejaría de existir para el 1 de agosto. Uno de sus principales causas fue el retiro de la señal de las cable operadoras filiales de Televisa, que por una disputa entre este último y Dish, se decide finalmente por cortar toda relación con MBS y a SAS sería el más perjudicado. Tras la salida de SAS, la señal no fue reemplazada por un canal nuevo, con ello la infancia de muchos también se terminaría. VIVA SPORTS MBS apostó por crear canales propios para alimentar a su sistema de cable, iniciado a finales de los 80 y principios de los 90. El infantil SAS tendría varios canales hermanos, uno de ellos sería VIVA SPORTS, que inició transmisiones en 2011. El objetivo de este canal sería darle una nueva imagen al deporte, así como difundir otros que no se presentaban en los principales competidores, ya que la mayoría solo hablaba de fútbol, pero para entonces ya estaba puesto el conflicto Televisa MBS, por lo que el canal no tuvo mucha difusión más que para el Satellite Aldish, incluso por eso casi nadie lo conoció, ya que, el canal VIVA SPORTS no logró ingresar al mercado del deporte, como lo fueron TBC Deportes y TDN. Para 2013 MBS decide fusionarlo con un nuevo canal deportivo, Claro Sports, dejando sumamente en el olvido a VIVA SPORTS, o acaso tu lo recuerdas? Cadena 3. Tal vez VIVA SPORTS no tuvo mucha suerte, pero hay otros que iniciaron y desde un principio la tuvieron, tal fue el caso de cadena 3, en mayo de 2007 iniciarían transmisiones de la mano de grupo imagen a través del canal 28, que más adelante conoceremos un poco su historia. El propósito de cadena 3 fue convertirse en la tercera cadena de televisión de México, detrás de Televisa y Televisión Azteca. Inmediatamente el canal adquiriría popularidad, pues su programación contó con mucha similitud a los otros canales de televisión abierta. La difusión del canal fue a través de sistemas de cable y en el satelital Sky por ello su audiencia fue notable. Durante ese tiempo comenzó enfocándose cada vez más en alimentar su barra de programación con series y telenovelas extranjeras, deportes como Vox y lucha libre, así como programas de noticias, espectáculos, entretenimiento en general. A pesar de ser una buena opción, este nunca logró consolidarse como una cadena nacional de televisión nacional debido a que nunca cubrió en su totalidad el territorio mexicano, salvo a través de la señal de paga. Pero eso no fue la razón de su cese de transmisiones. En 2015, cuando se anuncia, después de una licitación otorgada por el gobierno federal, la creación de una nueva cadena de televisión, la cual Grupo Imagen ganaría la concesión. Debido a eso, se decide finalizar transmisiones de manera sorpresiva en octubre de ese año para enfocarse y dar paso a lo que sería la nueva cadena nacional de televisión. Los programas del canal terminaron transmisiones, aunque algunos siguieron vigentes en otros espacios. Al terminar sus transmisiones, la señal sería ocupada por el canal de noticias Excelsior TV. Un año después, comienza el proyecto de imagen televisión, adoptando un 90% de lo que fue alguna vez cadena 3. Parece ser que Grupo Imagen tuvo como objetivo traer una señal de televisión por mucho tiempo, pero este no fue el único. Más adelante conoceremos uno más. XH3 Canal 28 ¿Pero cuáles fueron los antecedentes de cadena 3? La historia del Canal 28 se remonta hacia el año 1964, cuando se asigna la concesión para la operación de un nuevo canal de televisión a la compañía internacional de radio y televisión. Originalmente la señal fue otorgada al Canal 16 del Valle de México, pero ésta jamás inició transmisiones. Esto finalmente hizo que la señal fuera de alguna manera vendida al propietario de la hoy desaparecida Aero California. Raúl Arechiga Espinosa Para 1989, la señal se reasigna al Canal 28 y ahora llevaría el indicativo XHRAE, llevando las iniciales de quien operó el canal por varios años. Arechiga operó el Canal 28 por varios años más, bajo el lema de televisión para todos y con una limitada programación en la que en su mayoría fueron videos musicales, aunque posteriormente firmó alianza con la PC TV, por lo que así algunos programas de TBC se transmitirían en el Canal 28. Sin embargo, Arechiga tuvo que vender la concesión del canal debido a que en ese tiempo tuvo que atender algunos problemas que presentó Aero California. Con eso, la señal llegó a manos de Grupo Imagen y como ya vimos anteriormente pasó a llamarse Cadena 3. Posteriormente y ya con las siglas XH3, las transmisiones también pasaron por una transición. Después del cierre de Cadena 3, en el Canal 28 se transmitió Excelsior TV, canal de noticias las 24 horas del día. En 2020, con una alianza de Imagen y Grupo Andrade, propietario de El Heraldo de México, entraría el canal Heraldo TV a través del Canal 28.1, pero al final la concesión del canal finalizó debido al incumplimiento en la prórroga de uso de la señal. El 16 de mayo de 2022, XH3 salió del aire. Por cierto, el canal virtual cambió en 2020, pasando del 28.1 al 10.1. Tin. Otro canal infantil que desapareció fue Tin, el cual formó parte del grupo de Televisa Networks. Tin, como ya vimos, inicia transmisiones el 5 de septiembre de 2011, fecha en la cual también finalizó la señal de American Network. En este canal dedicado a los niños y jóvenes, pasaron de inicio caricaturas y series animadas, además de contenido propio y otros programas creados por Televisa. Aunque con el tiempo, el canal dio un giro a su programación, pues ahora pasarían también películas familiares, programas y telenovelas juveniles. Eso hizo que dejaran poco a poco las caricaturas que comenzaron con el canal. Para algunos tal vez ese canal fue parte de la infancia y eso hace que hoy sea muy recordado. Para 2018, la crisis por la que atravesó la cadena hizo que se perdieran los derechos de transmisión de varios programas y en sus últimos meses solo se limitaron a transmitir las telenovelas infantiles y juveniles durante el día. Al final, tras una baja considerable de audiencia, el grupo inicia el proyecto para reemplazar a Tin con un nuevo canal juvenil, ahora enfocado en el mundo gamer, otaku y geek. Es así, como el 14 de julio de 2019, Tin cesa transmisiones a primera hora para dar paso al nuevo concepto, Beatme. El 30 de abril de 1994, Vsat, lo que después se conoció como Televisa Networks, inicia las transmisiones del canal de música llamado RitmoZone. El concepto de RitmoZone se enfocó en presentar videos musicales del género urbano y otros ritmos de la región de Latinoamérica. Desde 2001 a 2014 se conocería como RitmoZone Latino, cambiando la imagen del canal y la programación. Ahora no solo presentaría música tropical sino, además, los éxitos top del momento, aunque también había programas de entretenimiento y espectáculo. En 2016, con los 22 años del canal, se relanza como RMS, teniendo un concepto más juvenil en su programación, pero esto en poco tiempo provocó la baja audiencia, eliminando los programas de la señal y transmitiendo ahora solo videos musicales. Finalmente, en marzo de 2019, el nombre de RMS o RitmoZone fue eliminado completamente. Primeramente fue conocido como Telehit Urbano, presentando de inicio videos musicales del género Urbano y Trap. Un año después, se renombra a Telehit Música, donde ahora la señal sería dedicada a más géneros musicales, siendo un complemento del canal principal en ese momento. TDN Como vemos, Televisa Network ya contaba para 2009 con un gran catálogo de canales como el ya mencionado Telehit los canales con programación de películas y de entretenimiento. Pero, hasta ese momento, aún no contaba con un canal referente al deporte. Es por eso que comienza el nuevo proyecto. Ahora, donde se pudiera ofrecer el mejor contenido de Televisa Deportes como fútbol, béisbol, box y demás, en un solo lugar. El 22 de julio del año 2009, inicia transmisiones Televisa Deportes Networks. Conocido por sus siglas TDN, fue el primer canal de deportes de la empresa para la televisión de paga. El canal deportivo ofreció varios eventos, desde su creación hasta el último día de transmisión. En fútbol, destacó por transmitir partidos de la Liga MX y torneos especiales como la Supercopa y el Campeón de Campeones. En el ámbito internacional, algunos partidos de la Liga Española, los eventos de la Copa América y los partidos de la Copa Mundial de Fútbol en sus ediciones de 2010, 2014 y 2018. Otros eventos deportivos que ofreció este canal fueron de la NBA, béisbol, lucha libre, ciclismo, entre otros. El cese de transmisiones de TDN se da debido a la fusión que hubo entre Televisa Deportes y Univision Deportes, esta última con cobertura en Estados Unidos. Para la noche de 19 de julio de 2019, cesan transmisiones las señales de deportes de ambas empresas, para finalmente dar inicio a Televisa Univision Deportes Networks, más conocido con las siglas TODN. UFC Network Pero, además de TDN, otro canal deportivo que ofreció Televisa en su lista de canales de pago fue UFC Network. La Ultimate Fighting Championship, mediante un convenio con la empresa mexicana, lanzaron el canal UFC Network el 1 de septiembre de 2013. En un inicio, la señal fue ofrecida de manera independiente, es decir, se agregaba a la barra de canales con un costo extra. El canal ofrecería programación única y exclusivamente referente a eventos de la UFC. Pero repentinamente Televisa anuncia el cambio de nombre en abril de 2017, y pasaría a ser Fighting Sports Network, al haber cambios en el convenio entre ambas marcas. Con este cambio, el canal comenzó a ofrecer otros eventos de lucha de marcas ajenas a la UFC, aunque las transmisiones en vivo solo estaban disponibles para México. Así permaneció por dos años, ya que el acuerdo con la UFC fue por 10 años, aunque posteriormente el contrato se redujo a 5, es decir, en 2018. Por lo cual, el 1 de enero de 2019, la señal cambiaría nuevamente de aire y de nombre. Adrenalina Sports Network, el nuevo canal deportivo, sería dedicado a programas y eventos deportivos extremos. Art TBC Otro canal que ya no existe que al igual que Cable Keen, formó parte de la productora y comercializadora de televisión, fue Art TBC. Art TBC inicia transmisiones de la mano de TBC Networks en 2010 para ofrecer programas referentes al arte y la cultura del mundo, en las cuales destacaban documentales y películas independientes, ganadoras de diversos premios llevados a cabo en los más importantes festivales de cine, así como documentales, conciertos, biografías, reportajes y ciclos temáticos de acuerdo a países, géneros y autores. El canal tuvo un concepto interesante, pero debido a la considerable baja audiencia que tuvo en su breve existencia, este desapareció en 2014 sin tener algún reemplazo. Art TBC fue un intento por entrar a la programación cultural, pero lamentablemente no tuvo la difusión y la suerte de pegar al público mexicano. TBC Mientras Art TBC se encaminó al fracaso, la señal principal TBC fue la más vista e importante de la PCTV desde su existencia, colocándose como un canal posicionado en la preferencia de los televidentes de los sistemas de paga. Era un canal dedicado a la producción y emisión de diversa variedad, programas de revista, películas clásicas, series, telenovelas, caricaturas y noticias. TBC nace en 1989 con el nombre de PCTV, super canal, de igual manera ofreciendo el mismo contenido que perduró hasta sus últimos días. Años más tarde ya adopta el nombre de TBC y era visto por los principales sistemas de cable del país, pero en 2014 todos los canales pertenecientes a la PCTV fueron retirados de manera inmediata debido a un conflicto de interés con Televisa, la cual esta última era socio mayoritario de las cableras principales. A partir de ese hecho, TBC solo fue visto de manera limitada por algunos sistemas de cable, aunque también fue visto en el sistema satelital DISH durante sus últimos años de existencia. En el año 2021, el canal fue reemplazado por el portal informativo MEGANOTICIAS MX, terminando así como la historia de TBC que duró por más de 30 años. CJ GRAND SHOPPING Mientras el problema de las cableras y la PCTV seguía, Televisa por su parte trajo a México el conglomerado surcoreano CJ GRAND. Esto significaba que, tras esta alianza, traer un nuevo canal de televisión de infomerciales las 24 horas de la empresa asiática. Las transmisiones inician el 6 de julio de 2015 y, en televisión abierta, se podría ver a través del canal 4.2 a partir de 2016. CJ GRAND SHOPPING ofreció una gran cantidad de productos para el hogar, además, algunos otros para el cuidado de la salud, cocina, moda, belleza. Como cualquier otro canal de ventas por televisión, los productos se anunciaban en diversos programas especiales del canal, y en breve, se colocaba un número de teléfono para llamar y hacer el pedido. Normalmente, algunas veces había varias ofertas con el fin de atraer más clientes. A pesar de sonar interesante esta alianza con la empresa asiática, esta fue muy breve. En 2018, la mexicana vende las acciones de este convenio, por lo cual el canal ahora sería operado solo por la surcoreana bajo la señal de Televisa. Con un ligero cambio de nombre y un eslogan totalmente diferente, el nuevo CJ GRAND solo duró al aire un año más. Posteriormente, el canal cierra el 31 de marzo de 2019. En televisión por cable, la señal fue reemplazada por un nuevo canal de ventas, llamado CB SHOPPING. Aznoticias Azteca Networks, empresa filial de TV Azteca, creó en 2010 un canal dedicado a la noticia y al debate. Un espacio en donde se presentarían programas de análisis de opinión las 24 horas, además de ampliar la cobertura de la imagen de noticias de la empresa. Azteca Noticias inicia transmisiones en el mismo año que se crea Foro TV de Televisa, aunque este sí logró colocarse, como ya vimos, en televisión abierta. Por su parte, Azteca Noticias fue distribuida principalmente en Latinoamérica, aunque también llegó a algunas partes de Europa. Bajo ese nombre, se conoció hasta 2014. Ese año, Azteca Networks se fusiona con la distribuidora de contenidos Azteca Internacional para crear AzTV de paga. Lo primero que sucede con esta creación es el lanzamiento de nuevos canales de paga de Azteca, además del relanzamiento de la señal de noticias, ahora se llamaría Aznoticias. Cabe señalar que en un principio ese canal y otras señales de paga de la empresa no se encontraban disponibles en sistemas de cable y satelital. Más adelante, los canales de televisión restringida de Azteca se pudieron ver a través del sistema Total Play, lo que significó que Aznoticias y las demás señales tuvieran un aumento en la preferencia. Pero, aunque ya tuvieron mayor difusión, la empresa decide sacar del aire el canal de noticias de Azteca, terminando sus transmisiones de manera discreta a inicios de 2017. Mientras tanto, las demás señales de TV Azteca Internacional, TV de paga como hoy se conoce, siguen vigentes y distribuidos por Total Play. New Music Regresando a la lista de los canales desaparecidos de la MBS Televisión, la cual incluye a SAS y a Viva Sports, se agrega New Music. La señal, que fue enfocada a transmitir videos musicales de la actualidad principalmente, similar a su canal hermano Hexa TV. De hecho, New Music reemplazó la señal de Hexa en la distribución de Latinoamérica desde el 12 de febrero de 2015. Al ser de MBS, en México estaría disponible por el sistema satelital DISH. La señal iniciaría presentando una lista de videos con los nuevos éxitos musicales y conciertos más recientes de los artistas jóvenes del momento. Los televidentes podrían ver estos éxitos musicales de la época, así como también ver algunos programas y notas breves de los temas de moda y en exclusiva. A pesar de ser bueno, MBS decide en marzo de 2020 terminar las transmisiones del canal para que el 16 de ese mes lo fusionara con el ya existente Hexa TV y toda su programación regresara a la señal antes mencionada. Además de que ésta volviera a acaparar el concepto en Latinoamérica desde México. La Octava TV Este canal nace el 31 de octubre de 2019 a través de la señal 8.1 de la televisión abierta. La Octava TV perteneció al grupo Radio Centro, quien ganó la concesión para operar el canal en la Ciudad de México y la zona metropolitana. En 2017 se le asigna a Francisco de Jesús Aguirre Gómez la concesión de la estación XH-FMX. Tras algunas situaciones y complicaciones, finalmente la señal entraría al aire dos años después, para ofrecer de inicio una programación de noticias, cuyos espacios estuvieron bajo la imagen de personalidades ya conocidos. El primer programa presentado fue La Octava Luna, donde además de la noticia se presentarían mesas de análisis político y social del México actual. Con eso comenzó a posicionarse dentro de la preferencia del público en su ramo. Tiempo después, el canal realizó un cambio en su programación. Además de las noticias, también se incluyeron programas de música y espectáculos, así como películas del Instituto Mexicano de Cinematografía. Pero esta señal ya tenía sus días contados. A pesar de que la octava televisión comenzó transmisiones con una aceptación considerable, esta fue decayendo con el tiempo. La salida de conductores y personajes importantes del medio, así como la controversia que llegó a generar debido a la inclinación política de los espacios de opinión, agregando además una crisis financiera que obligó a Grupo Radio Centro a ofrecer el canal a otras señales. Al final, una llamada alianza estratégica con Heraldo Media Group, tuvo como fin la sesión de la XH-FAMX a este último para convertirlo en Heraldo Televisión. Después de haber perdido la señal de XH3, que como vimos, terminó sus transmisiones tras la pérdida de la concesión. En conclusión, la octava televisión finalizó su señal principal el 12 de junio de 2022. Aficionados Este canal que fue exclusivo del sistema de cable Easy, ofreció un gran contenido deportivo, además de eventos exclusivos, principalmente de fútbol y fútbol americano. Aficionados Aficionados nació como una nueva propuesta para este sistema de canales perteneciente a Televisa, el 1 de julio de 2018. Para atraer más clientes, el canal deportivo transmitió en exclusiva los partidos de local de los clubes Tigres, Atlas y posteriormente Guadalajara de la Liga MX. Por lo cual, si algún aficionado quisiera ver los juegos de estos equipos, tendrían que contratar el canal, aunque normalmente este venía dentro de la oferta ofrecida por la empresa. Pero el canal terminó por desaparecer en abril de 2024. Los motivos fueron debido a que el contenido que ofreció en sus últimos meses fue disminuyendo. Algunos de los equipos de la liga ya no renovarían los derechos de transmisión con la televisora. Además de la baja rentabilidad y la apuesta por ofrecer todo el contenido deportivo en la nueva plataforma streaming VIX, fueron los factores para la desaparición de aficionados. El canal que nació para ofrecer contenido deportivo exclusivo en una época donde los servicios de streaming dominaban ya el mercado. Como ven, la televisión mexicana ha estado influenciada por tantos y tantos de canales que, algunos, ya no existen definitivamente, y otros tan solo cambiaron su nombre o esencia. La mayoría de estos canales que ya no existen se debe a su bajo rating o su poca rentabilidad. Algunas de estas señales no merecían desaparecer. Otras más no tuvieron mucha suerte. Y unas cuantas estuvieron envueltas en controversias. ¿Cuál de estos canales te gustaba más? ¿Crees que algún día estos canales regresen a las pantallas chicas de México? ¿Te gustaría formar parte de esta gran comunidad? Te dejaré la liga en la descripción y a cambio obtén beneficios interesantes. Muchas gracias por tu apoyo.